¡Aplausos! Tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. De pie ya el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, a estén sanar, ardiente y mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. De pie luchar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La muerte. Dos números. La, 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 la. ¡Wen! ¡Vale! 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 ¡Fuente el palo para él! ¡Aporte! ¡De segunda, Cachita, gana! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Buenas veces! ¡Fuera! 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 Así que ya el señor Augusto Antonio Ramos, ya hacia las elecciones municipales de 2014 y las presidenciales en 2016. El señor Augusto Antonio Ramos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!